Dicen que no se lleva un instructivo, para ser un buen o mal padre. Pero este señor de TikTok, merece todos los aplausos del mundo. Por la gran lección de humildad, que le acaba de dar a su hijo. De que, no todos tienen las mismas oportunidades. Y no por eso, debemos burlarnos de ellos. Resulta que, este chico que ven aquí, se burló, de los tenis de un compañero. El señor al enterarse, se encabronó. Y le dijo. Ahora, por esa pendejada. Te vas a amarrar los huevitos. Y vas a ir a la escuela, cabrón. Pero en pinches chanclas, para que se te quite lo pendejo. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Jaja XD, vean por ustedes mismos. El día de hoy le vengo a dar una lección de vida y de humildad a mi hijo Jorge. Y de respeto sobre todo, aquí estoy en su escuela. Ya pedí permiso a los profesores, todo al director para poder grabar. Contarles esta historia, que les sirve de lección. El día de hoy le tocó venir, y toda la semana, en chanclas. Quiero que las muestres, en guaraches. Unos guaraches muy humildes. No viene descalzo, porque no me permití que ande descalzo. Pero no trae sus zapatos favoritos, estos adidas. Que ahorita va a regalar, él personalmente, a la persona de la que se estaba burlando por traer tenis piratas. Su compañerito Alan. Ahí está, en la bola, están viendo. Resulta que este señorito, mi hijo, se está burlando de su compañero por traer tenis piratas. Entonces yo lo voy a mandar toda la semana en chanclas, para que agarre la onda, aprenda la lección. De que no debe de hacer sentir menos a las personas con menos oportunidades. Yo vine desde abajo, yo te he platicado, y no es que ahorita seamos millonarios, hijo. Pero ya nos cambió la vida, para bien. Será por el esfuerzo, será por suerte, por constancia, lo que tú quieras. Pero que tú y yo tengamos para comer, para comprar cosas originales, para traer un centavo en la bolsa. No te debe de hacer sentir mejor o superior a otras personas, hijo. Ni tampoco el traer estas sandalias, te debe de hacer sentir inferior o superior. Ni te da el derecho a burlarte de otras personas, ni de tus compañeros. Que no sabes lo que están pasando en sus vidas, en sus casas. Ya te he contado que cuando tenía tu edad, no tenía ni para comer. Caminaba cinco kilómetros para ir a la escuela, hijo. Casi descalzo. ¿Te hubiera gustado que otras personas se burlaran de mí? Te lo pregunto. Respóndeme. Entonces tú, ¿por qué quieres humillar a otras personas? ¿Por qué quieres hacerlas sentir mal? ¿Por qué te burlas de los tenis piratas de tu compañero? Tú no sabes por lo que está pasando él o su familia. Él está echando ganas por superarse, por estudiar. Hijo, no se me hace justo, no se me hace correcto. Y sí, aquí yo vine a traer a la escuela. Dirán las personas que puedo llegar a ser cruel o lo que sea, pero... Se me hace que es una elección correcta. Agarra esto, son tus tenis favoritos. Tú mismo se los vas a regalar a tu compañerito. Y vas a usar estas sandalias hasta que te compre otras la siguiente semana. Ay, pues son míos. No, eran tuyos. Eran tuyos. Eso hubieras pensado antes de burlarte de las personas que no tienen las mismas oportunidades que tú. No, no me interesa. Tú vas a andar con estos toda la semana. Para ver si se agarran la onda. Y ya sé que se estarán riendo tus compañeritos. Se te quedan viendo para acá, pero no me interesa. No me interesa que se burlen o lo que sea. Prefiero yo darte esta elección de vida. Que no lo hago con ánimos de ofender tu docente, sentir mal, hijo. A que lo haga otra persona. Y... Y te ponga en tu lugar de una manera que no va a ser correcta. ¿Estamos, hijo? Te amo mucho y discúlpame por estar grabando este video. Disculpame por hacer esto, por traerte a la escuela de esta manera. Pero lo hago para que aprendas la lección, hijo. Lo hago para que el día de mañana tú veas este video. Y digas, qué gran lección de vida me dejó mi padre. Yo no te podré dejar millones de herencia. Ni carros de lujo, ni mansiones o lo que tú quieras. Pero sí te voy a dejar valores. Y te voy a dejar una buena enseñanza. Y te voy a dejar mucho amor. Y te voy a dejar más.